Que están buscando Son muchos hombres que te vayan a matar No tuvo tiempo de montar su caballo Visto las manos echando en el montón Y él les gritaba estoy borracho y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón ¡Ajá! 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 Aquí las metas porque las llenas pasan las buras Que fiebre mil va con la lluvia en el botón Y las palomas van volando a perder Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre que todavía lo llevan a enterrar En una choca muy humilde y amorillo Y a las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su juan Y aquí termino de cantar este corrido Llevo el ranchero en el cielo y el dolor Que se creyó de las mujeres con sentido Y soy un rancho para ti